La industria que está generando empleo, que está generando impacto social, que está generando impacto económico, que lo mejor es que estamos trayendo las divisas del exterior. La industria del azúcar en Colombia, que es una de las industrias fuertes del país, trae aproximadamente 350 millones de dólares al año al país. Es muy importante que la industria tenga, que creo que ya lo tiene, un código de conducta con él, donde todos los que están en la industria del país nos comprometemos. No, la sustitución nunca puso de menores de edad, no es un delito, pero que quede eso expresado. Es importante que lo que nosotros tenemos es intentar, en los cuales es defender el empleo de la industria colombiana, porque en la medida que hay, no llega a todo el mundo mundial. Primero, hay que diferenciar generalmente la industria del entretenimiento adulto a través del mercado con la prostitución que tiene otra concepción. Un prejuicio que lleva a que algunas personas piensen que el entretenimiento para adultos es algo distinto a lo que realmente es, que es la venta de un servicio de unas personas que están en Colombia, que es la venta de un mercado, que es la venta de un mercado. Venden sus servicios y abren las buenas, los pagas. En el mayor mercado. Yo creería que parte de la gente que usa la venta de un sector más que es el sector tiene compañeros. Hay dos cosas distintas. Hay un tema empresarial. Un tema empresarial. Yo soy perfectamente respetuoso de lo que cada empresa ha hecho. Cada empresa maneja su empresa, pues de acuerdo a su código y a sus intereses. Pero hay un tema que yo les quiero hacer en invitación y agradecerles. ¿Por qué? Que es el tema gremiático. A mí me parece muy importante. Que independientemente de que ustedes puedan hacer competencia o no, con empresas de Juntas, Medellín, Barranquilla, Bogotá, etcétera. Gremialmente entiendan que hay unos temas que los unen. Y por eso es tan importante que como gremio ustedes tengan sus propios estudios. Estudios no hablo de estudios físicos, sino... Voy a poner un ejemplo. Con los convencionistas. Contratamos con la Universidad de Los Ángeles un estudio sobre el impacto de las convenciones en Colombia. Y ese fue fundamental para los debates que vimos. Entonces, yo me imagino. Estudio sobre la generación de peor. Entre otras cosas, otro elemento que yo he podido darme cuenta, es que parte de los ingresos sirven para cualificar a la modelo. Muchas modelos, incluso les están pagando hombres y mujeres en su carrera. Sí. Además de ayudar a la comunidad como ya, entienden que no siempre están en una industria. Y entonces, miran cómo... Y el tema del individuo. Es claro. A ustedes no deshacerle que una de las tareas de la celebración sea generar convenios para que las personas que van a robar en la industria puedan recibir la capacitación en otros informas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!